Música El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Hay un verso pa' los maestros que hicieron este folclor Que hoy ocupa el primer puesto gracias a su gran labor El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Ahí les voy a cantar sabroso este verso tan bonito Dedicado para Poncho y su hermano Emilianito El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Ahí les canto a Alfredo Gutiérrez, a Lissandra Mesa y Calisto Los Lopes que lo merecen para el pan y Silvio Mijito Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Ay, porque esa gente tiene fama Y amanecer en la parranda Ay, porque esa gente tiene fama Y amanecer en la parranda Oscar Farmera ¡Valán con nuestra música, hermano! El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Ay, voy a compras a un cantante Orgullo en nuestra región Me refiero a Jorge Oñate y a mi amigo Juan Tiorroy El binomio canta coplas que nacen del corazón Pa' los que cantan y tocan la música de acordeón Este beso que le canto Ay, nace del alma mía Y va para el rey Colacho y el cantor Dios me desvía El binomio canta coplas que nacen del corazón A los que cantan y tocan la música de acordeón Le ruego que me perdonen los que no pueda nombrar Porque ni con mil canciones yo podría terminar Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Y ahora seguimos con la parranda Hasta cuando nos dé la gana Ay, porque esta gente tiene fama Y amanecer en las parrandas Ay, porque esta gente tiene fama Y amanecer en las parrandas Y amanecer en las parrandas ¡Vamos, Pollo Higra! ¡Siempre arriba! ¡Vamos, Pollo Higra! ¡Siempre arriba! ¡Vamos, Pollo Higra! ¡Vamos, Pollo Higra! ¡Vamos, Pollo Higra! ¡Vamos, Pollo Higra!